Música Muy queridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor Estamos reunidos para celebrar con toda la iglesia El culmen de la fiesta grande de la Pascua de Resurrección En este culmen Cristo nuestro Señor nos regala el don más grande Que nos mereció con su muerte y su resurrección Nos regala el don de su Espíritu Recordemos que en vida Cristo nuestro Señor había anunciado, había prometido su Espíritu Por ejemplo cuando decía a sus apóstoles estas palabras El Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre En mi nombre, Él les enseñará todas las cosas Y les recordará todo cuanto yo les he dicho Cuando resucitó de entre los muertos, antes de subir a los cielos Cristo nuestro Señor les decía a sus discípulos Les conviene que yo me vaya Porque les enviaré a otro Consolador Al Espíritu de verdad Y les hacía también esta recomendación Quédense en Jerusalén Permanezcan ahí Hasta que se cumpla la promesa de mi Padre De la que ya les he hablado La presencia del Espíritu Precisamente escuchamos en la Palabra de Dios Que estando los apóstoles reunidos en el Cenáculo Se escuchó un ruido muy fuerte Que venía del cielo Y el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego Descendió y se posó sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles Cristo nos anunció Nos prometió Y nos envió su Espíritu El Espíritu Santo Que es Dios como el Padre Que es Dios como el Hijo Gracias a este don Queridos hermanos y hermanas Gracias a esta presencia Y a esta acción De Dios Espíritu Santo La comunidad de discípulos Y discípulas de Cristo Va caminando Por el mundo Y por la historia Gracias a esta presencia Activa De Dios Espíritu Santo Cristo nuestro Señor Cumple su promesa Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Es gracias A este don A esta presencia De Dios Espíritu Santo En medio de nosotros Es gracias A esa presencia Que nosotros Recibimos Como iglesia De Guadalajara Este don De nuevos diáconos Y nuevos presbíteros Escuchamos brevemente Cuando ellos estaban avanzando Aquí al presbiterio Escuchábamos brevemente Su historia Su origen Donde nacieron Quienes son sus padres Cuando ingresaron al seminario Donde prestaron su servicio Cada Candidato Es un elegido Por el Espíritu de Cristo Cada uno Por el poder Y la fuerza del Espíritu Va a ser Transformado Y va a ser Transformado Para siempre Cada uno De estos Candidatos Que ha sido Presentado El Espíritu Lo transformará En la persona Viviente De Jesucristo Jesucristo Se hace Vivo Y presente En medio de su pueblo En medio de su iglesia Por la persona Y por el ministerio De estos hermanos Que han sido Llamados Han sido Elegidos Van a ser Ungidos Con la fuerza Del Espíritu Y van a ser Enviados Para asegurar La presencia De Cristo El buen Pastor El servidor De su iglesia El esposo Amante De su iglesia Cada uno De estos hermanos Asumiendo Su historia Asumiendo Su vida Sus cualidades Incluso Sus defectos Cada uno De ellos Va a ser Ungido Con el poder Del Espíritu Y enviado Para ser Presencia Viva De Cristo No son enviados Como agentes O gerentes De una empresa Son enviados Como pastores Como pastores Van a atender A las personas Que ya están Que ya viven Que ya están Cerca De la iglesia Y viven Su vocación En la iglesia Pero van a ser Especialmente Pastores De los hermanos Hermanas Que se han alejado Que viven Indiferentes Incluso Contrarios A su iglesia Son Elegidos Y ungidos Por el Espíritu De Cristo Como pastores No Como Gerentes No Como Meros Administradores En una Empresa Como pastores Y quien es Su modelo Cristo Quien es Su fuerza El Espíritu De Cristo Quien es Su motivación Más fuerte El amor Del Padre Que los ha Amado Que los ha Elegido Y que los ha Enviado Son Son ungidos Con el poder Del Espíritu Para ser Pastores Van A buscar A las Ovejas Van a cuidar A las que ya Están Pero van a Buscar A las que Están Alejadas Y perdidas Y les Van a Dar El único Alimento Que les Ofrece Cristo Que es La palabra Que es La vida Divina La vida De Dios Por medio De los Sacramentos Y que es La conducción Por el camino De la vida Y de la salvación No se Es Pastor Para Por así Decir Mantener Mantener Una constante Unas cifras Una asistencia Una participación En los Sacramentos No se Es Pastor Para eso Para Mantener El Punto Se Es Pastor Para Hacer Crecer La vida Nueva De Cristo En cada Uno En cada Una De sus Hijos La acción Pastoral La acción De un Pastor Se Mide Por el Vigor De la Vida Cristiana Que Sustenta Su Trabajo Pastoral El Vigor De la Vida Cristiana Del Conocimiento Del Seguimiento Del Amor A Jesucristo Ustedes Hermanos Reciben Este Don Personalmente Reciben Este Don Prueba Del Amor Que Dios Les ha Manifestado En Cristo Ustedes No lo Merecen Nosotros No lo Merecemos Es Cristo Quien Quien lo Da Gratuitamente Reciban Ese Don Nosotros Como iglesia Recibimos El Don Que son Ustedes Para la Iglesia De Guadalajara Recibimos Llenos De Gozo Y Agradecimiento Este Don Y Los Que ya Lo Habíamos Recibido Aquí Hay un Número Considerable De Hermanos Presbíteros Que ya Han Recibido Ese Don Los Que ya Lo Recibimos Ojalá Lo Reavivemos Reavivemos El Don Que se Nos Dio El día De la Imposición De las Manos Reavivemos Nuestra Identidad De Pastores Reavivemos Nuestra Identidad De ser Cristo Vivo Presente Actuante En medio De su Pueblo En medio De su Iglesia Y que Todos Los que Estamos Aquí Hermanas Hermanos Que Recibieron El Don Del Espíritu De Cristo El día De su Bautismo Que Hoy Ese Don Lo Reaviven Para Que Puedan Confesar Con Su Palabra Y Con Su Vida El Señorío De Jesucristo Nadie Puede Llamar A Cristo Señor Nadie Lo Su Único Salvador Si No Es Por La Gracia Por La Fuerza De Dios Espíritu Santo Que Todos Hemos Recibido Unos Por El Bautismo Y La Confirmación Otros Por El Orden Del Diaconado El Presbiterado El Episcopado Todos Todos Hemos Recibido El Mismo Y Único Espíritu De Cristo Que Se Manifiesta En Diversidad De Servicios En Medio De Su Iglesia Diversidad De Carismas De Servicios Pero El Mismo Y Único Espíritu Él Les Enseñará Todas Las Cosas Y Les Recordará Todo Cuanto Yo Les He Dicho Abrámonos Al Espíritu Santo Que Cristo Nos Mereció Con Su Muerte Y Su Resurrección Y Glorifiquemos A Nuestro Padre Dios Porque Por El Poder De Su Espíritu Estos Hermanos Que Serán Ordenados Diáconos Presbiteros Van A Ser Transformados En Presencia Viva De Cristo Pastor En Medio De Su Pueblo Amén S Piñeco Si Push Si F Qu Gracias por ver el video.